muy buenas tardes hoy día nos encontramos con jesús rifo presidente del club deportivo villa nuevo amanecer del sector de reñacalto club que este próximo año podría integrarse justamente a la asociación de fútbol del sector de reñacalto gusta y eso muy buenas tardes estamos tratando organizado un club nuevo con los objetivos y lograr algo positivo hoy un tremendo 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 cerro y del sector de reñacalto a un tremendo institución hoy día que ustedes están a puertas de empezar ya cierto a generar y donde hoy día muchos niños muchas mujeres cierto y muchos padres y familias se van a tener que integrar esta nueva institución justamente acá en el sector de reñacalto si justamente estaba organizando algo estaba en que como se va llevando mucha gente que nos quiere apoyar y estamos tratando de organizar algo concreto y cosas que sacamos a luchar este año con todo hoy temporada 2021 a que ustedes quieren integrarse a lo que la asociación de fútbol de reñacalto y donde llegan colores nuevos a blanco cierto y el lila para hacer sus colores para que la gente los vaya conociendo y también se puedan integrar a su fila así es el blanco y el lila va a hacer nuestra representación y nosotros vamos a ir a tratar de luchar algo y cambiar el color de reñacalto también tengamos otro color diferente y con esos colores que nos reconozcan a todos para así tratar de cumplir un gran objetivo como que agrandar el equipo tener nuevas canchas y todo para que todos nos unamos y sea un deporte muy sano y bueno recreativo oye jesús si alguien se quiere integrar a tu institución cómo lo puede hacer puede llamarlo en algún celular los puede ubicar por donde ya para estar con nosotros agregando a nuestro gran equipo que vamos a tener se puede comunicar conmigo que yo voy a estar a cargo al número 973 18 86 12 y que venga con acto optimismo de crear algo nuevo y participar con nosotros listo jesús ahí aprovecha las cámaras entonces mandarle un tremendo saludo a su gran institución bien saludos a toda mi gente que está viéndome y un cordial abrazo a todos los que van a apoyar y bienvenidas sean todos los que quieran estar con nosotros este año 2021 listo que eso muchas gracias